Si sufre de dolor de espalda o cuello, es posible que no pueda dormir bien. Es importante dormir bien, ya que este es el tiempo cuando el cuerpo se recupera. Lo peor que puede hacer es dormir en su estómago. Esto aumenta la curva en la espalda y le pone mucha presión al cuello. Use una almohada que mantenga el cuello en una posición neutral. La almohada no debe ser ni muy alta ni muy baja. La mejor forma de dormir es de un lado, con una almohada entre las piernas y una almohada bajo la cabeza. Si está sufriendo de dolor de espalda o cuello, es importante que reciba atención médica. En nuestra clínica, ayudamos a eliminar los dolores naturalmente. El doctor está dispuesto a mejorar su salud y a contestar sus preguntas. Llámenos ahora mismo al número en la pantalla. Llámenos ahora mismo al número en la pantalla.